Está Natalí Sepúlveda, porque estuvo enviando imágenes. Bueno, nos vamos al vivo y de ahí nos vamos a ir directo a una pequeña pausa y ya venimos con más información en la columna de Marisa Taborda. Pues el ministro Aldorinera se encuentra en uso de licencia con su equipo para anunciar la implementación de la cláusula gatillo equivalente al 16,3% del último trimestre del año 2022. Esto se pagará efectivamente con los haberes salariales del mes de enero En consecuencia, esto implica claramente un esfuerzo de carácter fiscal y financiero por parte del Estado provincial que se da en dos siguientes aspectos. Primero, la provincia cumple el artículo 83 de la Constitución Provincial excediendo en un 134% estimativamente respecto a lo que prescribe el 33% del Fondo Educativo. En segundo lugar, nosotros hemos cumplido la meta que nos propusimos, es decir, lograr que el salario real de los trabajadores docentes tenga una recuperación de carácter efectiva, es decir, que los salarios le ganen a la inflación y esto se logró en el marco de una mesa de diálogo como una herramienta indispensable para haber garantizado durante el año 2022 la presencialidad todos los días con clases sin conflictos. Y eso es claramente un esfuerzo por parte del Estado, pero también un compromiso por parte de los trabajadores docentes para garantizar que el derecho a la educación pueda ser en plenitud en toda la provincia. Adicionalmente, nosotros tenemos que observar que cuando uno toma enero-diciembre del año 2022 el ingreso de un trabajador docente para el salario inicial sin antigüedad y en la ciudad de resistencia implica 115% de incremento, es decir, supera más del 15% respecto a la tasa de inflación, por lo tanto es una recuperación efectiva del salario real. Y si uno toma, efectivamente el salario vigente al año 2019 era 19.050 pesos en diciembre del año 2019, eso implica 403% en términos adicionales, 23.650 pesos era este salario en el mes de enero del año 2021, o sea, más del 305%, y efectivamente es 95.900 pesos vuelve a existir para un salario inicial en la ciudad de resistencia sin antigüedad. Eso no incluye lo que implica hoy la percepción de ingresos por parte de los trabajadores docentes de la educación primaria que tienen jornada extendida por más de 20.000 pesos. De manera que este es un esfuerzo muy importante y es lo que queríamos transmitir en el día de la fecha. El Ministro Santiago Pérez Pons, a partir del mes de febrero, iniciará toda una agenda de negociaciones desde el punto de vista de la apertura de la mesa de negociaciones salariales con distintos sectores, que se iniciará en la primera quincena seguramente del mes de febrero, con el objeto de que en el mes de marzo exista previsibilidad para el año 2023, en consecuencia cumpliendo los compromisos de sostenibilidad fiscal, de resultado fiscal positivo en materia primaria y financiera, desendeudamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas, pero también en la garantía plena de la ejecución de derechos. Esto es lo que teníamos para decir y obviamente también, aprovecho por una cuestión adicional, hay un tema que he citado a los representantes de la asociación que nuclea las estaciones de servicios en la provincia de Chaco, para que el día de mañana tengamos una reunión de 9 horas por el tema de pago con tarjeta de crédito, un tema que también tiene un alto impacto en la ciudadanía y también otras cuestiones de seguridad pública que oportunamente anunciaré. Así que muchísimas gracias y lo dejo para que cualquier evaluación adicional lo puedan tener con el Ministro Santiago Pérez Pond, no sin antes decir lo siguiente respecto al tema educativo. Estuve también con el Ministro Jaime Persic, nosotros tenemos un plan de ejecución de infraestructura en materia educativa que es significativa, en ese sentido tenemos más de 180 edificios escolares, nuevos ampliados o refaccionados a nuevos, el flujo que nosotros necesitamos desde mil millones de pesos de ejecución a partir de tiempo, nosotros creemos que es absolutamente indispensable garantizar ese flujo financiero, en segundo lugar estamos también con recursos propios trabajando una refacción de carácter integral en 400 edificios escolares adicionales, por lo tanto hacemos un gran esfuerzo en materia de infraestructura de Alicia, en materia de equipamiento tecnológico, es decir conectividad en las escuelas, también con material didáctico y también con el número de libros. Recordemos que la meta es 30 mil computadoras distribuidas en este periodo, 260 mil libros que ya se han distribuido y el cumplimiento efectivo de las estrategias que teníamos de construcción. En el transcurso del mes de enero, como recordarán ustedes, tuvimos dos licitaciones del Instituto de Educación Superior para las Garcitas y Pinedo y después cuatro escuelas de las cinco escuelas técnicas, entre las cuales también ya están cumplidos todos los requisitos para el tema de la escuela de formación profesional y técnica en La Verde. Así que también son muy buenas iniciativas que tienen que ver con infraestructura escolar, equipamiento, tecnología, material didáctico, libros para garantizar el derecho a la educación. Muchas gracias. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Transmite desde el anda. Gracias por ver el video.